¿Quién soy yo para señalar aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña De ese árbol caído, una razón para no amarle Y dame una razón para hacer leña De ese árbol caído, una razón para no amarle Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para alumbrar el camino del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé sal y donde hay necesidad Sal para devolverle el sabor de su gran amor Y regarlo por la tierra ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura? Y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amarle Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amarle Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para alumbrar el camino del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé sal y donde hay necesidad Sal para devolverle el sabor de su gran amor Y regarlo por la tierra Hey, ¿Quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación Prefiero no lanzar la primera piedra Y no ser esclavo de mi propia acusación No voy a bañar o criticar lo que Cristo Con su sangre poderosa ya limpió No condenaré lo que Él ya redimió Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amarle Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para alumbrar el camino del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé sal y donde hay necesidad Sal para devolverle el sabor de su gran amor Y regarlo por la tierra Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para alumbrar el camino del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé sal y donde hay necesidad Sal para devolverle el sabor de su gran amor Y regarlo por la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!